En una provincia que siempre está a la vanguardia en materia agropecuaria, los cordobeses tenemos otro motivo de orgullo. Después de un comienzo en el 2017 en el que más de 1.800 productores abrazaron la bandera de la sostenibilidad, el programa de buenas prácticas agropecuarias se consolidó en el 2018 con la incorporación de 3.200 beneficiarios que trabajan y producen pensando en el desarrollo y cuidando los recursos. Con 100 millones de pesos ejecutados, establecimientos agrícolas, ganaderos, apícolas, tamperos y hortícolas de todas las escalas. Y de los 26 departamentos cordobeses dijeron presente en una clara muestra de la territorialidad y diversidad de esta iniciativa del gobierno de la provincia. Más de 1.100.000 hectáreas ya están bajo las buenas prácticas agropecuarias en territorio cordobés. Resultado concreto de las 12.000 prácticas que se validaron durante el año pasado. Esto es acción, compromiso, sostenibilidad. Por todo esto, para 2019, la apuesta es más ambiciosa. El gobernador Juan Esquarep dispuso a incrementar el fondo del programa a 130 millones de pesos para seguir incluyendo a más productores que hacen bien las cosas en el campo. Más prácticas, incorporación de incentivos a la aplicación de tecnología. Más institucionalidad a través de las 50 entidades que conforman el consejo consultivo del programa y la convicción de que entre todos, el futuro es ahora. Porque creemos. Porque creamos. Buenas prácticas agropecuarias 2019. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la provincia de Córdoba.